Estamos en un nuevo video y estoy con mi primo Nguyen Diola Hola Y vamos a jugar a un emulador de Sans Que es ese Que se enfoque Bueno, no se enfoca Esperen chicos, no se enfoca mucho Ahí le vamos mostrando de a poquito Ese es Sans Ese Y no dice Ready Y nosotros le tenemos que decir Nada Eso es verdad Dale, comienza 3, 2, 1, ya Soy el pro Él lo entiende, pero yo nunca lo juegue Es la primera vez que lo juego Bueno, casi Casi pierde chicos No, Brian, deja Ahí no abren los ojos Aquí estaba con los ojos cerrados chicos Bueno, recargué un poco de vida, 40 ¿Cuál tiene que saltar? ¿Cuál tiene que saltar? La azul me queda quieto Y la... Y los blancos lo tiene que saltar Sí Por eso son chiquitos, porque... Sí En esta parte soy un tremendo noob Pero Por lo menos Es muy bueno En esta parte Soy un pro Mira Bueno, más o menos Necesito Porque yo no me voy a rendir hasta que me quede 62 Otra vez Me suicido Luego voy a intentar jugar en mi celular Bueno, esta vez No quito tanto Bien, bien, bien Porque como viene Mal Bueno, vamos a ver que está Vamos a pegarle porque hacemos chara No No, quise Ahora estoy frito Estoy tremendamente frito Está bien Uh Uh Me salvé de un... De golpe Me quedo con 41 de vida Bien, bien Me pasó Bien Bien Esa mamá Vamos No lo decía en serio Ahí De acá Judo Chito Adiós Vamos Vamos a hablarle Thanks Shark Me va a dar un poco de Me hice un poco de Daño Pero no importa Vamos a seguir atacando Si no me nos quiere perdonar Chau Después vamos No Es en el piso Adiós Chico, perdió mucha vida Ahí se regeneró Chico Esta parte Es pisi pisi Con mi abuela en pisi Bueno, más o menos Pero es broma Es de broma Chicos Es de pisi pisi Con mi abuela en pisi Era broma No es para ofenderlos No es para ofenderlos Bueno Empezamos Ay mamita Permiso Perdón si me voy un poco Es que también tiene que ocupar Todo el teclado entero Bueno Perdió 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 Bien Bien Les voy a mostrar Voy a mostrarles Todos los ataques De Samus Son todos Son uno Dos Son todos Estos Todo 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 Esto Hasta acá Pero Esta Es la parte Más pisi pisi Que es marial Como fuga Yo te la hago Te ponen una esquina Y listo Agájame una Uy vos también No La misma Es que no Siempre Bueno Esta vez Lo va a intentar En el buen Esta vez Aparte el equivocado Que es el terminal Este Este no tiene que pegar Ni nada Este solo tiene que marear Que para eso Soy bueno Porque yo soy jugolita Y porque es de Pucara Si la verdad Si quieren verlo A ver En la cancha de Pucara Y si lo conocen Búscalo en Google Y si no lo conoces Va a estar Al carajo Chicos miren Yo soy muy bueno No como mi primo Encima que le queda Uno de vida Y ya murio Ya muri Pero aguante un poco Más mi preso Aguanto como 66 segundos Más o menos Está ahí Bueno Espero que les haya gustado Este video Saludos Es un poquito tonto Chau Poso matriz Poso matriz